Esa es Orula, de mi nieto. Eso es uno de los poderes más grandes religiosos que hay. Babalado. Esta es una casa muy religiosa. Siento un bombo, mamita me está llamando. Sí, sí, son los dandy. Sí, sí, son los dandy. Sí, yo tenía el tambor de los Piat a la cabeza.